El 5 de abril vinieron ellos, ahí nomás tocaron la puerta y entraron y nomás llegaron ahí y dijeron, y él estaba acostado ahí en la hamaca, como él tenía reposo de que no podía salir, entonces le llegaron, le dijeron que saliera y entonces él salió y le dijeron que se fuera con ellos y se lo llevaron, lo montaron la patrulla y lo llevaron y él solo me dijo, mamá ya voy a venir. Para mí es buen hijo porque él aquí era el único que estaba con nosotros aquí, que él llevaba cualquier cosa y respondía por nosotros, porque el papá de él no está aquí con nosotros. Él iba para Ilovasco, entonces vino un carro y le dio a él, el carro se le había cruzado, entonces le dio a la moto, como él en la moto iba, estuvo él, lo sacamos de ahí del hospital de Ilovasco, lo dieron, le pusieron yeso en el pie, entonces allí lo mandaron, le dieron referencia para el hospital de Cujute, de allá lo fuimos, entonces ya lo dejaron ingresado a él. Pues yo, mi preocupación en este era que, pues sí, saber cómo él se encuentra del pie, si, pues como yo recién que él se lo llevaron, yo quise pasarle unas pastillas aquí, aquí en la, aquí en Suntes, en la Parcelina, entonces me dijeron que nos permitían, no le pasamos nada, entonces yo, yo no sé nada de él, cómo estará del pie, o qué le pasó, nada. Sí, aquí es donde él dormía, en esta, en su cama. Yo he ido a usted, quizás, más de cinco veces, va, porque yo recién que lo llevaron, a la semana que él se lo llevaron, me fui a ver si me daban información para pasarle el medicamento. Porque ahí me dejó todo el medicamento que le habían recetado a él, no me dejaron nada. Después volví a ir, tampoco, y yo así estoy yendo, yendo, yo me jamé estoy yendo, para preguntar si él sigue allí. Paquetes le he pasado dos, dos paquetes le he pasado, pero cada paquete está valiendo, hemos gastado quizás como, como 60, va, como 60, cada paquete. Y más que pago transporte para que los lleven, cada viaje que vamos, cada día que yo he ido, el muchacho me cobra, él me cobra barato 60 dólares. Que me lo dejen en libertad, pues, que, porque él no es de nada, él, simplemente, solo por ser joven, y que lo dejen libre, que me lo, me ayuden a que salga él, porque él es el único que nosotros tenemos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!